Vamos a preguntarle si ya pensó el fin de semana sobre el tema de la dirigencia nacional, ¿qué definió? Así es, así es, yo quedé con gobernadores, con Damián, el presidente del partido, con la Naya, y varios liderazgos a nivel nacional de tener una respuesta a día de hoy, que iba a ser un tema para reflexionar y hablar con la familia, y no voy. No voy, eso ya queda muy claro. Primero, tengo que concluir al 25 de septiembre mi mandato. Segundo, tema de familia, donde es un tema familiar y no están las circunstancias para buscar la presidencia del PAN. Yo con esto dejo cerrado definitivo el tema.